Mucho se ha dicho de Camilo Blanés, el controversial hijo de Camilo VI que se encuentra oculto en su mansión heredada de su exitoso padre. Mientras recopila problemas con la justicia y su adicción a las drogas, desde hace meses atrás su madre Joaquina Cortés pide ayuda a los medios y declara sobre su problemático primogénito, con el fin de toparse con algún rayo de esperanza. Como era de conocimiento público, el exartista deseaba convertirse en mujer, imágenes en sus redes sociales lo inmortalizan como una delgada mujer con peluca que cambia de colores. En una época fue negra y en la actualidad es naranja. Lo poco que le queda de su dentadura debido al consumo de sustancias ilícitas tampoco suele ser desapercibido. El propio Camilo le solicitó a sus seguidores que lo llamen Sheila Deville. Ya empezaría su proceso de transición con el fin de adquirir rasgos más femeninos. Uno que otro personaje parece acompañarlo en el desarrollo de su mayor deseo, mientras no deja de recibir atención mediática en los países donde su padre fascinaba a sus fanáticos gracias a su inigualable voz. En México intentó hormonarse, pero por una serie de causas personales no consiguió sus propósitos. Los rumores también apuntaban a que Belanés obtenía el tratamiento a través del mercado negro, ya que no tenía tanto contacto con un círculo ajeno a sus conocidos, relacionados también con la adicción a las drogas. Su círculo social se basaría en posibles pacientes que necesitan ayuda de un centro de rehabilitación, al igual que el joven. Cabe recalcar que la preocupación alrededor del estado actual de Belanés no está relacionado a su cambio de género, sino a que se somete a este en medio de problemas psicológicos relacionados a su adicción a narcóticos, mismos que han dado un cambio drástico a su imagen personal y vida diaria. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? Déjamelo abajo en los comentarios. ¡Gracias!